hola hola cómo están bueno miren voy a preparar esta es una salsita de chile pasilla que ésta me la está pidiendo un amigo seguidor que su nombre es carlos vargas de guadalajara jalisco vamos a prepararla miren yo voy a preparar muy poquito porque pues yo la hago en molcajete y el molcajete mío pues ya ven que está muy chiquito entonces voy a preparar muy poquito estos son cuatro chiles pasillas que tengo aquí y ya no tienen las semillas y voy a ponerle estos chiles de árbol nada más son cinco que vamos a ponerle para pues para que esté picocito porque ya ven que este chile no pica miren vamos a poner un ajo porque está grandecito nada más vamos a poner uno y pues ya es a gusto de ustedes si les gusta con mucho sabor ajo pues ponganle más estos son cinco tomatillos verdes bueno cinco y una mitad de uno cinco y medio tomatillos verdes y un pedazo de cebolla esto es lo que vamos a utilizar para hacer una salsa de chile pasilla bueno vamos a comenzar esto lo tengo porque va a hacer unos taquitos de requesón y de frijoles para acompañar esta salsita y bueno vamos a comenzar bueno mire mientras se nos calienta el aceite esto lo vamos a pasar por poquito aceite vamos a darle una partida aquí a todo esto porque esto va a ir en el molcajete vamos a partir así y lo vamos a pasar por aceite todo esto así hago yo esta salsita y también puede hacer la tatemada pueden tatemar los tomatillos y todos los chiles y también queda muy rica vamos a poner a ponerlos en el aceite y luego vamos a ponerle nada más poquita agua para que se nos suavice el chile porque ya ven que este chile está está muy durito entonces nada más para suavizarlo bueno vamos a partir estos matillos se nos calienta el aceite y luego el tema vamos a poner agua está bueno vamos a ver si está caliente el aceite bueno vamos a agregar esto primero y luego los chiles al último porque ya ven que eso no no se puede pasar porque después sale amargoso vamos a darle una pasadita aquí en el aceite un poquito agua el ajo la cebolla y los tomatillos bueno mientras aquí ya se nos guisaron vamos a agregar los chiles vamos a agregarlos aquí y vamos a darles una pasadita casi estos pues se nos van a ablandar ahorita con que los pongamos a remotar para que se nos ablanden vamos a echarle agüita ahorita aquí nada más una guisadita están muy secos estos hay hay unos que no están tan secos y es muy fácil eso si los puede uno moler muy fácil pero estos están muy secos así los compré voy a agregar los chiles de abono son 5 esto es para que esté picocito pero si no les gusta picoso pues pueden omitirlo es porque no va a picar tanto nada más son esos 5 bueno miren pues aquí ya vamos a agregarles poquita agua nada más para suavizar los chiles de 10 estoy viendo poquitos nada más para suavizarlo y ahorita este vamos a esperar a que esté hirviendo unos 5 minutos 10 que se nos ablanden y luego ya vamos a a preparar nuestra salsa y vamos a tapar aquí bueno miren ya vamos a apagar aquí y ya está ya se está ya se nos suavizó esto el chile y todo vamos a apagar y ahorita vamos a hacer nuestra salsa bueno miren pues vamos a preparar nuestra salsa ya se enfrió un poquito esto vamos a agregar las los ingredientes aquí miren vamos a primeramente vamos a agregar pues todo esto ya muy blandito está ya no necesito agregar así que diga voy a agregar los ajos ya ven que podemos agregar los ajos así lo vamos a agregar como vaya saliendo aquí porque está todo ya muy blandito y ya ves que primero tienen que ser los ajos porque están duritos pero pues esto ya están ya se suavizó todo aquí vamos a poner poquita sal y vamos a comenzar a poner nuestra salsa pues vamos a acompañar esta salsita con unos taquitos y vamos a hacer unos tacos de requesón y de salchiqueso y de frijolitos también les dije que frijolitos también vamos a hacer de frijolitos bueno miren pues ya agregamos todo aquí en todos los ingredientes aquí está ya el sartén agregamos todo y este pues ya nada más es estarle moliendo aquí para que nos quede muy rica esta salsa queda muy rica así picocita verdad pero como les digo si ustedes no la quieren picosa pues pueden omitir los cinco chiles que le puse yo de chile de árbol si no la quieren así tan espesa pues pueden agregarle poquita agua bueno está esta salsita también la pueden hacer en la licuadora también la pueden moler en la licuadora y también queda muy rica si la van a hacer en la licuadora pues ponganle más agüita para que con esa misma agüita lo muelan pues ya ven que yo le puse casi nada más que cubriera ahí para suavizar esto pero los chiles pero miren quedó muy bien no está muy bueno no está nada está así está espesita ya entonces esta ya nada más vamos a estarle moliendo aquí para que ya ustedes a la textura que quieran que les quede si le quieren si le quieren así muy machita muy macha que esté así no muy molida pues también la pueden dejar así esta salsita yo me acuerdo que mi abuelita la hacía en el metate esta salsa de chile pasilla también muy rica bueno para mi amigo carlos aquí está miren aquí está carlos vargas de guadaljara jalisco y aquí está la salsita que me estaba pidiendo espero le guste ahorita vamos a acompañarla con unos taquitos nosotros unos taquitos de de requesón de salchiqueso de que son de salchicha con queso aquí le vamos podemos poner poquito cilantro y cebolla también para para darle más saborcito aquí bueno pues aquí está la salsa en chile pasilla para mi amigo carlos vargas de guadalajara jalisco espero les guste esta receta y la prepara y me comenté y para ustedes también espero les guste y la preparen muchas gracias a todas y a todos gracias por estar aquí en mi página muchas gracias a todos los que comparten mis vídeos le dan like a la página y se suscriben cuídense dios me los bendiga a todos y a todos nos vemos en el próximo vídeo y miren aquí está con lo que vamos a comer esta salsita unos taquitos de salchiqueso y de requesón con su lechuga aquí tenemos crema para ponerle también y su salsita bueno espero les guste y por favor ayúdenme a compartir mis vídeos y pasen a tiktok también a ver mis vídeos que están ahí cortitos pero se antojan mucho gracias cuídense y nos vemos en el próximo vídeo y